¿Qué es la cocina amazónica? Las formas, los lugares donde crecen, lo poco usual que es verlas en los mercados convencionales. Hablamos de la despensa amazónica. Hablamos de su inmensidad, la grandeza, pero para mí, en realidad, el gran tesoro de la cuenca amazónica es la gente que hace posible esa despensa. Hay una riqueza increíble, no solo de los árboles y las bosques, que es lo que la gente piensa cuando piensa en la amazón, pero de esta historia increíble de personas indígenas y personas tradicionales que han vivido aquí por milenios. Es mucho mejor cuidar el bosque y conservar lo que tenemos que el querer recuperar, que el querer reforestar. Para poder cuidar algo hay que amar y para poder amarlo hay que conocerlo. Yo creo que la cocina es el vehículo perfecto para conocer el bosque, entender el bosque y la relación, o más que la relación, la importancia que tiene el bosque en nuestra vida. La gastronomía crea la capacidad de formar nuevos mercados para los productos y crea valor para las comunidades locales en términos de la honra. Tenemos la oportunidad de contar una nueva historia sobre la Amazon, no que la Amazon se quede, sino que la Amazon nos ofrece una nueva manera de vivir en balance en el mundo. Mi prioridad es hacer que les guste la cocina y a través de la cocina que conozcan, la Amazonía, su cultura, su gente y el bosque, ¿no? Hay esta increíble oportunidad de comer alimentos locales de la Amazon y rediscover la riqueza de este lugar. Si podemos traer ese sentimiento de celebración, de alegría, de posibilidades a esto y la gastronomía hace eso, eso es una herramienta enormemente poderosa. La despensa amazónica tiene la puerta abierta para inundar el mundo, para llenar el mundo de sabores y de colores. Invertir en la Amazonía es invertir en el futuro, eso no tengo duda, ¿no? Para mí es sembrar orgullo en estas comunidades. Casi invertir en mí mismo, en mis hijos, en mis nietos, en mi futuro. Investir en la Amazonía es invertir en el futuro del mundo. Invertir en la Amazonía es invertir en diversidad, de personas y de ambientes. Es la oportunidad de auto reconocernos en una de las cosas en que somos como más potentes y es, somos más potentes en vida. Investir en la Amazonía es invertir en posibilidades. En la planeta. Investir en la Amazonía. 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 Gracias.